No, no No, 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 yeah No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La vida ha mal menime, no es una falta. No hay chance, no es una falta. Me alegro, Dios, para que me ayude, para proteger la vida. La vida ha mal menime, no es una falta. La vida ha mal menime, no es una falta. Me alegro, Dios, para que me ayude, para proteger la vida. Me alegro, Dios, para que me ayude, para que me ayude. Me enfermo aquí, me empecé a cambiar, me empecé a hacer cobre. Me alegro, a problemas de vida, me empecé a avèn. Me alegro, me empecé a arrancar. Me empecé a hacer desespero. ¡Bien jodía! ¡Bien a pensar en un bagaje positivo! ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Siuen síres o un arbre, sabe? ¡Cade, chaine, chaine acér500! ¡Ale, chaine acér suitcase, barrio ¿Caso té a su Reese? ¡Ale, chaine acér500! ¡Ale, chaine acér500! ¡Cade que jude a su vez! ¡Esta谢 Steam,ía acér500! ¡Ele, chaine acér500! ¡Ele, chaine acér500! ¡Egirl, co FROM at!? ¡E positive! ¡Est間 fluye a su direct! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!